En este domingo se han proyectado imágenes de amapolas cayendo sobre la torre de Isabel, el nombre oficial del Big Ben en honor a la monarca Isabel, fallecida hace poco más de dos meses. Hoy ha sido el primer domingo de recuerdo desde su muerte y la ceremonia fue precedida por el rey Carlos, recuerdo a los caídos en distintos conflictos armados que tuvo lugar en el centro de Londres, cerca del Big Ben, que ha vuelto a repicar ya luego de cinco años de renovación. El Big Ben es el símbolo de la democracia Reino Unido y una de las atracciones turísticas más populares entre visitantes nacionales e internacionales en busca de un selfie con la majestuosa torre de fondo. El Big Ben es parte de la Torre del Parlamento de Westminster, que cambió de nombre de la Torre de Reloj para ser rebautizada como la Torre Elizabeth en honor a la reina Isabel II, que celebró su jubileo de diamante en el año 2012. El reloj, que con sus enormes manecillas marca las horas y los minutos con puntualidad inglesa, es testigo de manifestaciones y del paso incesante de turistas y oficinistas que lo pueden admirar desde los cuatro puntos cardinales. La Torre de Reloj es una de las más reconocidas del mundo y una pieza de ingeniería que no pasa desapercibida para los paseantes que transitan por el puente de Westminster, Whitehall, Parliament Square, la abadilla de Westminster y del otro lado del río Támisis.